¡Hola, Deli amigos! Hoy vamos a hacer galletitas de rollito azul. En un cuenco grande pon mantequilla, azúcar glas, dos yemas de huevo y a batir. Luego incorpora harina, polvo para hornear, y mezclamos muy bien. Parte tu masa en dos partes iguales. A una, ponle colorante comestible azul. Extiende los dos pedazos de masa y pon uno sobre el otro. Ahora, enróllalo. Recubre tu rollo con clara de huevo. Y llénalo con chispas de colores por fuera. Pártelo en rebanadas. Acomoda las rebanadas en un refractario y hornea. ¡Listo! ¡A disfrutar de estas bonitas galletas! ¡Listo! ¡Pártelo en rebanadas en un refractario y hornea! ¡Gracias! ¡Pártelo en rebanadas en un refractario! ¡Pártelo en rebanadas en un refractario y hornear! ¡Vamos a ver! ¡Listo!